Hola chicos bienvenidos hablando por un viaje y este es el video numero 3 de nuestro reto para ahorrar hasta mil dolares en los proximos dos meses y medio Este es el video numero 3 y es el primero que estas viendo, no es muy tarde para comenzar Aqui abajo te voy a dejar los links del primero y segundo video y del grupo privado que tenemos en facebook que se llama el club de los mil En el cual nos motivamos unos a otros a alcanzar esta meta Alcanzar a guardar mil dolares para construir nuestro fondo de emergencia o tranquilidad Y bueno a los que ya estan dentro del reto ya como les fue la semana pasada Compartanme por favor si es que se ahorraron alguna cantidad, como les fue con los proveedores de servicios Aqui abajo me encantaria escuchar sus experiencias y si se ahorraron y si lograron ahorrarse 20, 30, 40, 50 dolares o mas Se los agradeceria mucho, mucho, mucho Y bueno el reto o sugerencia para la semana numero 3 va a ser es que chequemos nuestra alacena Vamos a empezar a poner atención a que estamos comiendo y si estamos comprando la comida que nos estamos comiendo y no la estamos cerrando Hace algún tiempo cuando yo comencé a ahorrar En una pagina sugirieron que en la proxima semana no compraras absolutamente nada Que lo que tuvieras dentro de tu alacena alimentaras a tu familia durante toda la semana Y que creen que si lo hice con lo que tenia toda la comida que yo tenia almacenada Que a veces se te va rezagando, se te va quedando, se te olvida que la tienes Este con eso alimenté a mi familia por toda una semana Y lo único que tuve que comprar fueron frutas y verduras Ya saben las cosas frescas que se tienen que tener en la casa Pero de ahi en mas mi familia pudo comer con la comida que yo tenia dentro de la casa Entonces es bien importante esta semana Van a ir a checar todas sus alacenas Van a ver toda la comida que tienen Y van a, si no la estan usando, van a comenzar a usarla A meterla dentro de sus comidas diarias Y van a checar en su refrigerador Van a checar que es lo que estan comprando Y que tanta comida estan tirando Porque todos cometemos ese error de tirar la comida que se nos echo a perder Compramos de mas, vamos a la comida Hacemos nuestras compras, vamos con hambre Entonces compramos un monton de comida que se va rezagando en el refrigerador Y no lo sentimos pero son 10, 15, 20 dolares que estamos desperdiciando cada semana Entonces es bien importante que esta semana pongan mucha atencion A sus alacenas, a su refrigerador Y que vean la comida que estan comprando Y la comida que ya tienen dentro de su refrigerador de alacenas Una vez que hicieron eso Ahora vamos a concentrar en comenzar a hacer nuestra lista de comida No vamos a ir solamente a comprar la comida A ver que se nos pega, a ver que se nos ocurre Cada semana, aqui en California donde yo vivo Los martes nos llegan los circulares Con las ofertas de todas las tiendas alrededor mio Y en muchos de los, en México O aqui en Estados Unidos pasa lo mismo Entonces lo que van a hacer ustedes Va a ser checar esas ofertas Y comenzar a hacer menús con las especiales No vamos a decir que esta semana vamos a Oh, se me antojaron chiles rellenos Pero el chile esta carisimo El queso esta carisimo Y cosas por el estilo Vamos a construir nuestro menú alrededor de los especiales Y esto lo vamos a ir haciendo Desde ahorita hasta que el reto se acabe Y van a ver que se van a ahorrar un monton de dinero Si no han visto mi video de como ahorrar en comida Es un poquito largo y un poquito tedioso Y me equivoco un monton de veces Pero tiene un monton de ideas super super practicas Para ahorrar la hora de comprar comida Y bueno, eso es todo El reto de esta semana va a ser Poner mucha atencion Lo que tenemos en nuestra cena en nuestro refrigerador Y poner mucha atencion en la comida que vamos a estar comprando Y comprar solamente lo que vamos a usar Solamente lo que nos vamos a comer Y no comprar de mas Y luego tirar a la basura Porque estamos tirando nuestro dinero Cualquier pregunta o comentario Déjenmela aquí abajo Yo con gusto los contesto Y nos vemos dentro del grupo Gracias por el video Y nos vemos en el proximo Adios 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 Adios